Maquillaje de noche inspirado en Bella Tourney Empezaremos aplicando una sombra en crema beige en todo el párpado móvil Para la transición marcaremos ligeramente la cuenca con un marrón claro Luego colocaremos un marrón cobrizo en la cuenca también Colocaremos un color bronce en el párpado móvil Y encima de ese color colocaremos un pequeño toque de naranja claro Marcaremos un poco más la profundidad de la cuenca con un color marrón E iluminaremos bastante nuestro lagrimal con un color crema Hacemos un delineado de gato bastante pronunciado Delineamos la mitad del párpado inferior con un marrón Luego delineamos con el marrón cobrizo Y nos aseguramos de unir bien el lagrimal con las pestañas inferiores Rellenamos las cejas con un tono más claro Rizamos y aplicamos máscara de pestañas en pestañas superiores e inferiores Delineamos la línea del agua con un color beige Aplicamos un poco de contorno en pómulos y barbilla Iluminaremos las mejillas, nariz y arco de cupido En los labios puedes utilizar rojos, fucsias o un look como es mi caso Y bueno chicas este fue todo el video Espero que les gustara Si les gustó dedito arriba Si no se han suscrito a mi canal se pueden suscribir en las esquinitas del video O abajo donde dice subscribe o suscribirse En la caja de información les dejaré los links a mis redes sociales Donde me pueden seguir Y también si hacen este maquillaje me pueden mandar una foto Y voy a ser muy feliz viéndolas Que hermosas quedaron Y bueno espero que les gustara Y tú y yo nos vemos en un próximo video Chao Chao